A Incaro, la presencia del arquero Gregorio Escobarra Le fijó la pelota por un costado El tercer tanto del compromiso se convierta para el equipo A Mambayense, ahora el clásico norteño Está ganando a placer el equipo de Mambay Y 3 a 7 concesionada 4 golazos de Pami Canteno, el campeón de la expresión de los dos canta Correcto, va tirando, va tirando Y con alzarte, tiró Gool de Mambay Nicolás Salte con la casaca número 11 Qué linda jugada Goles sucesivos para el equipo de Mambay Aflora su trayectoria futbolística Por algo el equipo Mambayense Es un reconocido